La primera del Perú Buenas noches Mucho de tiempo ha transcurrido Del día que tú te sigo ¿Qué quieres hacer muñeca? Ya te quiero ver Cántale bonito Mi mundo, todo ha cambiado No debes estar un lector ¿Hoy qué le dices? Hoy te digo ve, pronto ve ¿Qué quieres? Hoy te digo ve, pronto ve Y llegó el sol Mania 97 Mania ¿Qué es tu pelo? ¿Y quiénes son? Sonido famoso Y son para chino Y va su amor a chino La hermosa migra La hermosa migra La salina Y sus cuatro princesas El pequeño gilal Siempre con la mano Mi hermosa Nini Mondragón Mucho de tiempo ha transcurrido Del día que tú te sigo Para el hermoso Macías Te quiero Los pequeños Pokémones Siempre con la mano Para mi compadre López Todos los amos del sabor Todos los amos del sabor Siempre con la mano Hoy te digo ve Vamos Pronto ve Te necesito Creo que nuestros sueños Se han despedido Chicos pa' los chicos Pa' los chicos Pa' los chicos Activos muy activos No hagamos A la leche o lucha No es despedido Para el famoso blanco De la loma Pechona de la loma Gato Y dice Puede ser Mania Tenemos Grábale Harry Potter Grábale Ya no fueras Mania no venciarte Siempre Llegó Abuelito Soy tu nieto Impresionante Me chamaco Gatito Malditos Más Llegó mi compadre Rosco Internacionales Torres Gemita Mi compadre La hermosa Rosita Siempre con Amalia El topo De la margarita Primo Rodríguez Para el Llego Judas De Momox Siempre con Amalia Para mi Y Zamora Por amor Supe Quintia Bien Siempre con Amalia El Maldito Segundo Soy Llego De Maldito 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 Para el Maldito Chimotín Los bellos 11 Para el Brian Los bellos 11 Siempre con Amalia El Maldito Maldito San Pelopolis El Tengo De La Loma Los Pechones De La Loma Siempre Talla El Maldito 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 El signo, la manche, lo que nuestro sueño se ha terminado, la buena Romero Barrio, el Charmari, Canary y Lady, el Peri Coco, Ángeles del Mar, el Pollo de Momox Man, el Mori, Dani y Tota, la doble G, San Jerónimo Calera, burros de Ángeles Lourdes, Banalito como Ronaldinho, con Chico Zabaleta, para la Villa Petit, y Nacía Petit, chicos malos, impresionante, para mi cantante, Roberto Carlos, los que bailan bonito, pero nada más, llegó la tortuga, y su amor o por amor, Un saludo blanquita, para mi preciosa Cody, 4MR, la mano de El Salvador, para Pinochito y el Tieguito, mi compadre Chiquay, mi madre del Salón, y la hermosa Monquí, la bella Yaza, su amor es como 46 con dientes, Fania, la buena Romero Barrio, y su amor, 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 mi compadre, la locota, todos los duendes plus, siempre con la Fania, ¡Fania! ¡Fan! 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 ¡Fania! ¡Noventa y siete! La tercera inseparable Vestida es James Romero Vargas ¡Ya te quiero ver! Dema de dictado para Don Bubus ¡Mimón! ¡Vamos Yorio! ¡Ayer del Cielo! ¡Mimón! ¡Siempre con la playa! ¡Para el nuevo sofarracito! ¡Hoy te digo! ¡En playas los bellos ojos! ¡Condo bebé! ¡Te necesito! Veo que no es mi sueño ¡Yo estoy terminado! Olvoso Chimomil Veo que... Pinochito y Chiquito Sojeve Chica ya el otro Y el Mujerno Comandante Barrio Vuestra R.D.C. de Xonaca Producción Esquillo ¡Para Susy Caimito! Toda la chica es Amoray ¡Malditos se! Sus pequeños Diego Yamilé ¡Fan! 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 Noventa y siete Mayeles veinticinco Patrocito Jorge El cuatrocientos De parte del Pachita se ve Y la hermosa tía Chacana Como siempre con la paña Mi chica cumbia mera Y para mil amores Mínimo Dragón Mi chula de chulas Mi hermosa Odatia Como siempre con la paña Mi chula de chula de chula Mi chula de chula de chula Generales del imperio Cholo, Jerry, Oliver Generales, Michelle, Charlie La famosa chula de chula de chula La banda de los buros Y para mil amores Con el Miqui, la Romero Y su amor, los moces Como yo, los patocas y el pichando Para turca, Miqui, Romero, Vargas Los que bailan bonito Para todo lo bailan El 46 poniente Chato, piloto El cromo Y el pose que esta noche El impresionante Sonido Fania Noventa y...